Música Este jueves 19 de mayo en la localidad de San José de Patagüas se realizó un nuevo municipio en terreno en donde todos los vecinos del sector contaron con diferentes servicios municipales como registro social de hogares, inscripciones a la farmacia popular y asesoría jurídica entre otros Además, el SESFAM asistió con exámenes preventivos, vacunación contra la influenza y atenciones médicas El alcalde Jaime González Ramírez visitó la escuela de San José de Patagüas donde se desarrolló el operativo, compartiendo con los usuarios y vecinos quienes agradecieron enormemente el acercamiento del municipio a su localidad Bueno, lo sirve a toda la comunidad, a niños, adultos y a los adultos mayores en este caso, muy buena iniciativa Bueno, muy contento de que se hayan hecho estas actividades ya este segundo lugar, San José de Patagüa, que abarca Patagüa y los mayos pensando en que la gente necesita esta cercanía también para generar confianza, es decir, los funcionarios, los profesionales y técnicos están para servir a la comunidad y también les sirve a ellos porque es otro ánimo así que yo contento, en primer lugar agradecer a toda la gente que ha trabajado en esto del SESFAM, del municipio y luego saludar a la gente y decirles bueno, para eso están los distintos servicios para servir y esta es una buena manera de que la confianza y el buen clima estén entre nosotros así que esto debe continuar de una u otra manera, hacerlo más periódico con los sectores porque como decía por ahí un amigo de la infancia el chileno es cómodo, me decía yo no he ido al médico porque tomar la decisión de ir es complicado pero si viene aquí cerca de mi casa voy, así que aquí está, haciéndose un chequeo así que esto puede ser muy útil para la salud de muchas personas con anterioridad esta misma actividad se desarrolló en Miyahue y el próximo municipio en terreno será este jueves 26 en la destacada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!